Aplausos 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 Y con tu nombre se me entienda el cielo De las que te quedas contigo Para que veas Esa forma de limar Esa esfera de un mundo Si no estás aquí Antes de que sea tarde Voy a buscar Esa esfera de un mundo Y con el futuro 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 Antes de que sea tarde Antes de que sea tarde Antes de que sea tarde Es que separe Porque si no estás aquí Antes de que sea tarde Voy a buscar Antes de que sea tarde Voy a buscar ¡Gracias!